Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Nuestra aventura que ya habíamos empezado, habíamos ya reconquistado un par de territorios Uno de ellos era este de aquí, el otro si no se si era por aquí, estaba bastante cerquita Bueno el caso es que ya lo hemos vuelto a reconquistar y ahora lo que tengo dudas es si este también lo hemos perdido Y si no lo hemos perdido la verdad es que esto tiene que ser nuestro ya, porque está totalmente rodeado Bien, luego también teníamos otro territorio aquí, también que lo tenemos que volver a reconquistar Y el tema es que estamos también haciendo una conjura para el asesinato de esta persona Para que se muera ya, porque es que ya no hemos cargado a todos sus hijos, entonces el heredero sería dicha persona Que está casada con nuestra hermanastra, la cual heredaría todo, o bueno, si no lo hereda Lo heredarían una de estas dos, es decir, que serían ya parte de nuestra sangre y ya estaría también en este lado del mapa Cosa que siempre nos interesa, Escocia se había dividido, eso también lo sabíamos Estamos metidos en una guerra en la cual no vamos a asistir, simplemente aceptamos para que no nos penalicen Y, ¿qué más? Bueno, eso, que ya se había muerto nuestro emperador Y ahora nuestro personaje tiene 42 años, ahora va a empezar a resurgir un poquito con los vasallos A ver si conseguimos subir rápidamente, digamos que, nuestra opinión ¿Por qué? A ver, ¿por qué nos llevamos tan mal con nuestra...? Espérate Bueno, no, no, es, vale, es distinto, es distinto, vale, vale, bien Luego tenemos, puedo crear el ducado de Bisbee, vale, que no me interesa ahora mismo Puedes desafiar a delincuentes por juicio, tampoco me interesa Y lo de que perderemos tierras, tu vasallo heredará el gran cacicazo de bestia, un título extranjero de nivel superior, vale, entonces, a ver El conde Tracatran Que está Aquí Dice que va a heredar el gran cacicazo de bestia Que eso está en un territorio que nosotros no controlamos, vale Vale, pues así es como nosotros estamos perdiendo también territorio Porque tú imagínate que ahora, pues bueno, muere, lo hereda, pues todo esto también lo perdemos Bueno, no todo esto, sino un territorio, ¿no? O espero que no sea todo esto, no, no, sería solamente este pequeño condadito Lo perderíamos, ¿vale? Entonces, claro, así es, así se están formando todo esto Bueno, pues bueno, pues lo volvemos a reconquistar y listo Vale, que no hay, no, tampoco, tampoco hay que ponerse las manos a la cabeza Bien, vamos a continuar, vamos a darle a marcha Vamos a dejar que el asesinato vaya también creciendo, ¿vale? De vuestro hijo Kratos, vale, bien Es que habíamos también A Patricia Ahora están saliendo todos los mensajes porque he estado Poniendo a todos nuestros hijos Con sus respectivas parajitas Muy bien Pues, ¿qué os parece si nos metemos en un follollo con esto? A ver, pese a nuestro intento Bueno, no estoy seguro, sigue adelante Bueno, pues como hemos cambiado de capítulo No, estábamos, bueno, no Ya se ha cambiado, lo hemos cambiado antes Vale, pues en el siguiente capítulo lo volveremos a poner en Haaland Y ya está, listo, no pasa nada Vamos a ver el consejo cómo vamos Estamos aquí, muy bien Bien y bien Tres años, veintitrés meses, seis años Vale, perfecto Bien Pues no me queda más remedio Cien de piedad Es que ahora mismo, claro Ya no tengo tanta piedad Ya no tengo tanta piedad Ni prestigio, ¿eh? Ojo Y voy ganando muy lentamente la piedad ¿Por qué? Porque tenemos los lugares sagrados Y aprendizaje No es mucho, la verdad, ¿eh? No es... No es mucho No es mucho Y en lo que viene siendo a prestigio Por debajo del límite de la concubinata Vale Eso sí que lo podemos arreglar La batalla la han perdido Obviamente No han tenido mi ayuda Bien Eh... Concubinatos Venga, vamos a seguir eligiendo A mi prima, tío A mi prima y amiga ¿Qué dices, tío? Una cortesana mejor Madre mía Tío, es que lo que pasa Es que me va a hacer falta también A ver, vamos a ver Pero... Tío, pues se van a quedar así Es que antes de... Antes de tener bastagos A ver Mi concubina Si one ¿Vale? Que ya Tío, ya Pero si la acabo de poner Ha dado la luz a una hija Ay, hombre Qué mala suerte, tío Dice... Como esta criatura es parte de la dinastía Blade De verdad Vale Ya, ya Como nosotros ya sabemos Eh... ¿Por qué no me aparece por aquí? ¿Por qué no me aparece por aquí? No sé por qué Pero bueno Pero bueno Como es una... Está engendrada Por así decirlo Con el tema ¿Por qué no aparece por aquí? Mi concubina Si one Tío, pero bueno Pero si eres mi concubina Pero... Sí, concubinato Vale Pero... Porque no me aparece Un concubinato Realmente no es hijo mío ¿No? No sé por qué no me aparece Vale Mi conjura está más cerca De dar sus frutos Bien Eh... Y es esencial que la comunicación sea rápida Tengo una paloma especialmente lista Que cacica... Podría utilizar para enviarme mensajes urgentes A Loom si fuera necesario Pero... ¿Cómo meto la paloma? Vale Adiestrador 70% de que salga bien Envío regalo Y es demasiado arriesgado 70% Bueno Vamos a ver si Ha ganado paloma mensajera Perfecto Bien 70% Ha ido bien Haida Puede casarse Bueno, pero Haida Teníamos un plan Teníamos un plan para ella Sigue adelante Las facciones van bien Todavía bien Seis miembros, tío Dicen seis miembros A este le caemos un poquillo mal, ¿no? Bueno, y lo bueno es que somos bastante fuertes Y... Y digamos que nuestros vasallos No lo son tantos, ¿eh? Ojo Ojo que esto va a empezar Esto empieza Ahí quieren independizarse Y quieren independizarse, vale Bueno, poco a poco iremos ganando Los primeros años Cuando sale Un sucesor nuevo Ya sabéis que son bastante duros ¿Vale? Bastante, bastante, bastante duros Pero bueno No queda No queda más remedio Y yo que tengo también Unas ganas locas También ya de tener Pues toda esta parte ya hecha Ay, pues Fíjate tú Que al final se me ha olvidado Mirar una cosa muy importante Antes de haberme muerto Con el anterior Podría haber construido Más cosas, tío Porque ahora mismo Sí que tengo el prestigio justo Y necesario Para no construir Absolutamente nada Pero creo que ya lo teníamos Todo bastante, bastante construido ¿Vale? A ver Mi jefe de espías Vino a verme con noticias Aunque no sabemos quién es Alguien quiere La desgracia de mi cortesana Malfrida Tampoco Tampoco me interesa eso mucho Alfombra exótica De felpa Vale Ojo Este tío está así ¿Por qué? Porque está en guerra posiblemente No, tampoco Está así porque quiere Bueno ¿Cómo vamos con la conjura? 95 80% de éxito Vale Lujosa Brillante Y suave Como la primera vez De Como la primera luz Del amanecer Un comerciante Me regala una alfombra exquisita Con la esperanza De tener Buena relación En el futuro Mientras me maravillo Del fino tejido Me llega Un pensamiento Una alfombra Como esta No amortiguaría Las pisadas ¿Podría ocultar Los pasos De un agente torpe? A ver A ver Vamos a ver Tenemos la posibilidad Acepta el regalo Y Extra Vigilante Es que sería malo Tío No 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 quiero jugármela Creo que tenemos Bastantes posibilidades Y entonces Ah Ah bueno Y si me la quedo yo Gano Gano prestigio Un 20% ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 años Venga va Me la juego Me la voy a jugar Hombre Lo que me hace falta También es lo de Tener piedad Lo de tener piedad También lo que puedo hacer Es 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 Ir de peregrinación No estar disponible Durante 15 años Porque Ah vale Vale No Que si que puedo ir Pero que no estaría No volvería a estar Disponible Vale Pues lo vamos a hacer Influencia El buen duque Como Recibía la visita De damas y caballeros De los señoríos De todas partes Tuve varias oportunidades De dar buena imagen A mi vasallo Que le caemos bastante mal Mi señor Decide ¿Quién es la persona más? Vale Entonces aprovechamos Y le chupamos la Vale Y aquí Vamos a elegir Un camino Larga Larga Y larga Vale Cualquiera de ellos Son Es larga Vale Pues venga A A este mismo Mientras me preparo Para el viaje Sé que viajaré A salvo Con protección De los dioses Mientras yo Y el padre De nuevo Vale A partir A partir Bueno Pues mi personaje parte Y yo tengo Pues mira Pues hombre Yo estaba de peregrinación Cuando el otro muera Si es que muere Pues Yo estaba de peregrinación Yo no he estado Yo no sé nada Tío Lo juro por Dios ¿No? Dirían por Odín Peregrinación Bandidos Bien Me despierto con el sonido Del caos en el campamento Pero solo me llevo Solo me llevo a un instante Darme cuenta De lo que está pasando Nos atacan Los bandidos Han irrumpido En nuestras tiendas Y carros Mientras que Nuestros guardias Hacen lo que pueden Para resistir ¿Dónde está mi espada? Yo expulsaré A esos perros Tenemos Un 56% No es mucho La verdad Gasto prestigio Gasto Debe de haber Algún sitio Donde esconderme Basta de locuras Tío Pierdo prestigio Y pierdo dinero Es que si Si pierdo esto Tampoco Ahora mismo Es que no sé Es que es joven Es joven Mira, mira A ver Vamos a hacer una cosa Es que me interesa Puede salirnos mal La jugada ¿Vale? Pero Es que No me gusta Jugar con un personaje Que Lo acabamos de coger Ya tiene 43 años Y a mi Lo que me interesaría Es que a lo mejor Es que este personaje Es que ya de por si Es que ya lo Me gustaría cogerlo Inclusive Más joven todavía ¿Sabes? Es decir Tú fíjate Lo mal que vamos ¿Vale? Pero si este lo consigo matar O por accidente O lo que sea Con cosas así Pues tío Pues Me haría un alivio Pero bueno Ya está Entonces Venga Vamos a ver Si Pues mira Ganamos de las dos maneras O bien ganamos prestigio O bien ganamos herido Que podemos morir Etcétera Etcétera Venga Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Has ganado 75 Bueno Pues ya está Tengo prestigio Pues he ganado prestigio La verdad es que De las decisiones Que no voy No voy a perder demasiado Bien Un Grands Blot Grands Blot Lo haremos Cuando regresemos De la peregrinación La llegada Por fin Estoy aquí En cuerpo y mente En semejante templo De Sigtuna Cuando el Heifro me bendice Reflexiono sobre todo Lo que tuvo que pasar Para que En los dioses Me trajiesen aquí Bien Peregrino Recibo el rasgo De peregrino Entonces Mi piedad mensual Aumenta un 10 Y la opinión De la misma fe Más 5 Bien Eso es Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy Pero que muy 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 bueno Porque entonces Ahora le voy a empezar A caer mejor A la A la A la peña Bueno Un poco Y lo bueno Es que ya vamos Ganando 1,06 De piedad No mucho Tampoco Pero Algo es algo Vale Peregrinación El regreso El viaje ha sido largo Pero por fin He vuelto a casa He realizado un hombre Hombre santo Vale Perfecto Sienta bien Venga Pues vamos a hacer lo siguiente Que va a ser Una Un Gran Block Es que ya no me acuerdo Tío Cuesta Cuesta 200 No Es que no me interesa No No me va a interesar Pero eso sí Un banquete sí No por el estrés A ver Pero es que me voy a llevar mejor Con la peña Así que sí Vamos a hacer un banquete Bienvenidos amigos 14.000 Venga Vamos a empezar A declarar Un poquito la guerra Ahora que vamos a poder Vale Con el festín En marcha Y nuestros invitados Comienzo La mona se acerca A Y a mí En la gran mesa Es un festín Maravilloso Mis felicitaciones A los anfitriones Perfecto Entonces Sí He hecho un gran trabajo ¿Verdad? Entonces Gano prestigio Pero me llevo peor Con la emperatriz Irth Que no es mi esposa Y no me interesa Entonces Llevarme mal Bueno Esta es 43 Ganas Esfuerzos de casa Esfuerzos de la casa Opinión de los vasallos directos Más 5 Opinión de los cortesanos invitados Más 10 Pues sí Va a ser esto Va a ser esto Sí Y como hemos dicho Vamos a declarar Una guerra Ahora mismo Como hemos ganado piedad Pues la vamos a declarar Tranquilamente Tranquilísimamente Vamos a pararlo todo Y creo que ha llegado el momento De cometer el crimen Vale Mis agentes Han programado un viaje Con el cacique En el que Atrevesará Un oscuro bosque Solo Nos hace falta Una banda de malhechores Que desgraciadamente Los mate En un intento De asaltar Muy bien Al bosque 80% 80% Está muy bien Venga va Vamos a hacerlo Festín Elegantemente Insultante Joder No me jodas A ver Cuando traen Plato tras plato Al gran salón Un olor Inconfundible Me llega Y sonreo Lamentablemente Creo que se me olvidó Comentar al cocinero Que mi ejemplar Vasallo Es muy sensible Al sabor del limón Os doy la bienvenida A todo Y espero que no se que Sobre todo Mala relación Con la comida Y la cara Que pone Cuando lo salvo De la comida Si que es De mi agrado Vale Entonces Ganaría Gano prestigio Genial Genial Y consigo Un anzuelo Débil Sobre Dicha persona Que es católico Católico Y holandés Que asco Que vas A ver Me imagino Que tu estarás Por aquí Por la Inglaterra Efectivamente Pues tío Pues si Porque vamos A hacer una cosa Ahora que ya tengo Un anzuelo Débil Sobre ti Vamos a Exigir la conversión 70 Pues que tío Pues que te vas a convertir Ya te lo digo yo Vale Lo tenemos en pausa Porque Vamos a sacar El ejército Que tenemos 5 de 6 Hombres de armas Vale Y todo esto Es que ya lo puedo Ir aumentando Entonces Dentro de poco Lo iremos aumentando Pero ahora mismo Vamos bien Vamos a sacar Los hombres Aquí mismo Recutarlos Viaje peligroso Los malhechores Hicieron su trabajo Y cacique Ha pasado A mejor vida Bien Ha muerto Tío Cuando el grupo Se detuvo Para acampar Y pasar la noche Salieron entre los árboles Unos bandidos Que buscaban sangre Y oro Los soldados Lucharon con valentía Pero por suerte No fue suficiente Cacique Aquí Cayó Trágicamente En el combate Cuerpo a cuerpo Ahora Todos persiguen A los bandidos Y nadie sospecha De mi implicación Perfectísimo Tío Jajajaja Los mismos plebeyos No son tan útiles No son tan útiles Después de todo No son tan inútiles Vale Perfecto Entonces Ha muerto Bien A ver Paro 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 Un segundo Esto no tenía mucho poder La verdad Entonces ahora Vamos a pararlos Porque yo creo que aquí Con cerca de 3000 Los podemos Bien Entonces ¿Qué es Lo que ha pasado aquí? Que Que ahora Esta persona Que estaba a punto de morirse Que ahora ya no se muere No sé por qué Bueno Tiene igualmente Una penalización grave Por la mutilación Tiene una mutilación ¿Dónde está la mutilación? Tío Ah no Maldnutrición Perdón Joder Inapetente Vale Perfecto Bueno Pues ya está Pues entonces Nuestra Esta es Nuestra hermanastra El Ramona ¿No? Va a liar la parda Por aquí Muy bien Entonces su heredero Principal Será este Vale Y el heredero Principal También De este señor Que podríamos organizar También su muerte ¿No? Ya para que ya De repente Ya todo el mundo Ya Hombre Con 73 años Ya te puedo garantizar Que a este hombre Ya le falta poco Le falta muy poquito Ya Pero bueno Vamos a dejarlo No lo vamos a dejar Espérate Es que yo No sé por qué Pero es que tengo En mente Que aquí los de Vespia Eran No me acuerdo Tío No me acuerdo No me acuerdo A ver Tenían un heredero Cuyo hombre Cuyo hombre No estaba casado Con ninguna Y podríamos Concertar Con Jaira El cónyuge Tú mismo Y encima Matricial No 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 me deja Matricial No me deja Matricial Tío A decir La quiero casar Con este buen hombre Pero Hombre A ver Espérate A ver si no estoy Haciendo bien la jugada Vale Vamos a ver Su señor No Yo quiero ir Al anterior Vale El heredero Sería Dicha persona Vale Que sería Este de aquí Bien Y este Es Es mi cortesano Tío Porque es mi cortesano Tío Y este Está casado Con esta Es cónyuge Es cónyuge Tampoco Cónyuge De mi hija Vale Vale Que esta es mi hija Esta es Patricia Coño Coño Joder Estoy apriardado Que el que hay que matar Es a este Porque aparte Creo que era Matricial Lo habíamos puesto Matricial Bien Entonces Al que hay que matar Es a este Hombre Por supuesto Que te vamos a matar Por eso Por eso Que aquí los de Vespia Lo van a pasar bien Se lo van a pasar Pipa ahora Si si Me gusta Aparte de que Solucionaríamos Solucionaríamos El problema Ja Me gusta Me gusta mucho Tío Porque podríamos solucionar También el problema De que este Que era El que nos estaba Apareciendo En el mensajito De decir El conde Mokrax Heredará Vale Porque si mueres No heredas una mierda Tío Ya te lo digo yo ¿Vale? Aparte Bueno vale Si que lo va a heredar Pero lo que pasa Es que Lo va a heredar También Nuestra hija Y creo que Y creo que los hijos Que vayan a tener De aquí Serían Blink ¿Vale? Serían de nuestra dinastía Entonces A ver Que los tenemos por aquí Que son aliados nuestros ¿Sabes? Que tampoco nos vamos a llevar Muy mal con ellos Joder Que bien tío Pinta bien No me gusta demasiado El hecho de decir Que a lo mejor Esta parte La perdemos Porque se la queda Vespia Y van a ser Nuestros aliados Tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No le vamos a hacer demasiado Y aquí es a la guerra Vamos a cogerlos todos Y vamos a decirles Que se paren Y que se junten aquí Tranquilamente A ver Bendito sea He decidido Seguiros a la luz Y convertirme En a Sartur Muy bien Muy bien Muy bien Así Ganamos dos cosas La primera sería Que esa persona Al tener la misma fe Nos vamos a llevar mejor Porque ya no tenemos La penalización De distintas fe Y Y ya está Bien Hasta la próxima Ya la gente ya se va Y yo gano prestigio Y todo el mundo gana Una opinión Más 20 sobre mí Perfectísimo Aquí estamos Que vamos a liar Aquí una pequeña batalla Pequeña Es injusta batalla Por cierto A ver Esto por aquí Y como nos llevamos Con los pasallos Tampoco ya 29 23 Menos 23 Me hay que referir Menos 12 No No Ya 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 va todo Ya va todo Ya Ya va subiendo Todo aquí Ya va todo Subiendo Ya va todo Entonces lo del tema De las facciones Aquí tenemos Cuatro miembros Que no están demasiado Son los que Son los que peor Se llevan de todo ¿Sabes? Que tampoco Este es el que acabamos De convertir ¿No? Ya Pues sí Este es el que acabamos De convertir Y fíjate tú Que le caemos mal Tú imagínate Impuestos altos Dice Exigió mi conversión Bueno Ya está Joder Que tiquis Tío Tío Pues sí Pues Pero bueno Una vez que ya está Convertido Me exigió la conversión Y esa penalización Se va a ir reduciendo Como por ejemplo Lo del reinado corto Y demás Es decir Que no importa Es una cosa Que se va a perder Entonces si le caigo Menos 13 Pues se quedará En menos 3 O algo así A ver Se ha descubierto La existencia De mi conspiración Miércoles Tío No lo he visto Tío Probabilidad de éxito Y secretismo 20% Bueno Pero eso es ahora A lo mejor Maldición No Tío Me era muy 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 jodidamente Importante Que no Que no lo supiera Y es que este No me va No me va A proporcionar Mucho tío Ay Que lástima 5% De probabilidad De éxito Tío Que jodienda Tío Espérate A ver A ver Espérate 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 Pensemos A ver No pasa nada Venga Vamos 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 a Vamos a Seguir Tengo una idea Promover la cultura Esto ya se ha terminado Vale Perfecto Vamos a seguir Promoviendo culturas Por nuestro Continente Vamos por aquí Venga Pues Aquí Diez meses Tres años Seguimos Hemos ganado La batalla Otra vez Y ya creo que ya Han muerto todos Vale Bastaco de mi dinastía Mi nuera Ha dado a la luz A un hijo Vale Y este quien es Este es Kratos Tío Magnum No No se va a llamar Magnum Este se va a llamar Kratos Vale Es decir Será Algo Kratos Vale O Este se va a llamar Kratos Junior Tío Y Me interesa Educarlo También Educar Vástago Lo educamos Nosotros Le elegimos Aquí Militarmente Tío Vital Eso es vital Nos volvemos A través de nuestro Personaje Cogemos Y esto todavía No tiene No ha tenido hijos Ojo pues Esta mujer Tampoco se puede Ya No te vaya a descuidar No follan No follan tanto Y otros Tampoco Tío Donde Administración También Guay Eh Por donde Me meto Yo A ver Administrador O Avericioso ¿Qué Queremos Opinión De los Consejeros Vámonos Por aquí Por administrador Lo que me va a servir Eso Vale Mi agente Se me acerca Con un montón De pergamino He encontrado Antiguos croquis Arquitectónicos De la resistencia Del conde Puede que estén Un poco Anticuados Pero Mirad aquí Vale Bien Gana progreso Gana rincones Ocultos Hombre Gana Gana progreso Pero no No que vaya a mejorar Jeje Hot tío No Qué mal Influencia Una oportunidad A esta persona Que le caemos mal Pues sí Pues enfatizo Enfatizo Sí 65% Y si perdemos Perdemos 75% Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Y encima Y ahora ya sí Que nos llevamos bien Con él Nos llevamos muy bien Con él ahora mismo Tío Qué bien Qué bien Qué bien Mayoría de edad De Cristina A ver Tío Con su mayoría Terminan Las clases Vale ¿En qué te has convertido? Pensador Pez Picard Con dos Tampoco ha salido tan buena Cristina Tu hija Pues bueno Pues sí Entonces Esto significa Que ya se puede casar A ver Vamos a parar Un segundo Tenemos por aquí Prisioneros 10 Pues bien 30 Pues 30 Jaida Y Cristina Vale Pues Cristina Te vamos a buscar aquí Una buena ¿Dónde queda este? Este Esto normalmente Los rojos Y los rojos Y negros Suelen ser Estos son las casas No Eran las banderinas Los que suelen ser bandidos Mi hija Mi hija Tío Y ha salido enana ¿No? Ha salido enana Y orientación homosexual Cágate Tío Joder No estaría mal Que se pudiera ir a casar Con una chica No estaba bien visto A ver ¿Con quién? ¿Con quién te emparejo yo? A ti Como tú eres Tienes 16 años ¿Qué pasaría si te meto Con uno que tenga aquí 56 Para que el resto de tu vida Te lo pases un poco mejor? Tío Tu sobrino Tío Flipas No sé por qué me aparecen Gente de mi De mi propia dinastía Tío A ver Eh Potencia Alianza en potencia Son rusos A ver ¿Dónde están estos? A ver ¿Dónde están estos? ¿Están por aquí? Eh Pues sí ¿Por qué no? Tío Pues sí Va a ser ese Matricial No Dice que no ¿Por qué? Ah bueno A ver Porque está claro ¿No? Pero Pero que no Que no Que dice que no Hombre Es una alianza Bastante Bastante simpática Tío Bueno Ya está Pues sí Le mandamos que sí Y después Jaida 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 Sigue sin encontrar Un esposo Bueno Ya veremos A ver ¿Qué es lo que hacemos contigo? ¿Puedo llamar A dos miembros? No No me interesa Se pueden Encarcerar Criminales Puedo llamar A mi aliado Puedo desafiar Al rey Nahal ¿Quién es este? De Escocia Ha cometido Delitos Contra ti Ojo Sería una desgracia Para el que muriera ¿No? Porque Si encima Tienes varios hijos Jujunes ¿Qué digo Que si tienes hijos Tío? A ver ¿Qué tienes? Tío Pero a ver ¿Que son todas mujeres? Tío ¿Qué? A ver Canaya Bill Gran cacica Mujer 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 Este 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 no lo sé Codicioso No Este es un Este es Un chico Y este también Y este también Idiota Dice Joder Idiota valiente Y porque su heredero Y porque su heredero De Irlanda Tío O sea Que si este muere Lo hereda Irlanda Ay No mola ¿No? No mola Tío Lo heredaría otra vez El de Irlanda Podría unificar Otra vez Irlanda Y Escocia Cosa que no nos interesa Para nada Tío No nos interesa A nosotros Lo que nos interesa Es seguir por aquí Dando un poco Por culín Y a ver si Estos Estos Espabilan A ver si Estos espabilan Y empiezan A conquistar Un poco Esto Tío Que no 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 les veo Que se muevan Excelente Acepto gustosamente Vale Perfecto Ah mira Otra batalla más Vale Asesinato Mensajero Arado Bien Mi conjura Está más cerca Para dar sus frutos Vale Bien Entonces 70% Probabilidad de éxito De conjura Más 10% Eso sí Me interesa Pues es que Lo tengo que hacer Vale Perfecto Tío pues No ha mejorado Nada No ha mejorado Nada A ver Esto Imponemos la exigencia Bien A ver Vamos a disolverlo A todos Y Vamos a hacer una cosa Nos vamos aquí Nos vamos a campeones Tenemos que buscar Al 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 conde en cuestión Es que creo que Lo voy a matar En batalla Tío Porque todos mis vasallos Y demás Deberían de aparecer Por aquí Todos Absolutamente Todos A ver Cómo se llamaba Aparte es que Es muy característico Tío Porque es El conde Moxie Y está Y está Ahí un poquillo Tortillo ¿No? El pobre A ver Pues posiblemente No lo vaya a tener ¿Eh? Porque a lo Porque a lo mejor No Es Un vasallo Directo mío Posiblemente Puede que sea Por eso Porque su señora Es esta Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Vasallo de mi señoría Vasallo Vasallo de mi señoría Le puedo exigir La conversión No Pero lo que me interesa Es Hablar con esta Y decirle Retraer vasallo Y retraerle A este vasallo ¿No? Pero dice que Sería como Un acto de tiranía Si no Y aparte Perdería 40 Ojalá Tío No me merece Tío No me merece Ostras Tío No No puede ser Ojalá muera Es que La única manera De matarlo Sería O siendo Vasallo mío Y Haciendo yo Una guerra Y mandándolo Prácticamente A él Solo Con unos 100 Hombres Contra un ejército Bastante más potente O lo que sea Ir Aunque está Tuerto Está enfermo Tampoco 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 Yo que sé Ahí está Ahí está Bueno Y hasta que le vamos a hacer Elegir piedra runica Grandsblot Pedir rescate Por el alcalde No sé qué Vale Perfecto Bien Pues entonces Hemos ganado Esta batalla Ya tenemos Esta parte También Que es nuestra Y vamos a mirar A ver Cómo vamos Con el tema De los edificios Ah bueno Claro Claro Espérate 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 Claro Con los edificios Es posible que ahora Como hemos cambiado A la era tribal Ah Ahora sí Así que podemos Hacer cosas La era tribal Ya la hemos dejado atrás Ahora estamos En la alta edad media Puerto pequeño Podemos mejorar Ciertas cosas Qué bien Qué bien Sí, sí Me gusta Pues el puerto pequeño Lo podríamos hacer Más grande Y ganaríamos A ver Esta posesión Impuesto Crecimiento Del desarrollo Vale Pues ya está Pues sí ¿No? Sí Bien Aquí Podríamos Mejorar también El templo No Señor Alguien Vale Vale Perfecto Entonces ya está Pues vamos a ir ganando Ay qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Claro No había yo caído En todo esto Tío Sí Que nos vamos a dejar Un Nos vamos a dejar Una pasta Tío Pero es que Esto es lo que hace Que realmente Nuestro imperio Sea grande Esto sí Me voy a dejar Una buena pasta Tío No voy a poder mejorar Nada más Ala Listo Lo bueno es que ganamos Con este personaje Vamos a ganar Bastante dinero Vamos a ganar Bastante dinero Qué rabia No sé si me merece La pena Llevarnos un poquito Mal con esta Y retraerle El vasallo No me parece Tan mala idea Es que creo Que lo vamos a hacer Vamos a retraerle El vasallo Vamos a retraérselo Tío Si son solamente Que los súbditos Empeoren Entre tu opinión Vale Porque soy generoso Y esta que le caería Peor Pero tío Va a ser así Va a ser así Bien Que le caemos mal Pues sí Pues le enviamos Un regalito Ahora Fuera del matrimonio A ver Que mi prima Porta un hijo Concebido En una unión Pecaminosa No es ningún secreto Ya que después de todo No está casada Pero el padre De la criatura Había sido un secreto Hasta ahora El alcalde Es el responsable Mi prima Joder tío Vale Ahora se sabe la verdad Pues ya está Porque se sepa la verdad Bien Ahora Tenemos Que si nos vamos aquí A militar Y ahora Intentamos buscar El campeón A lo mejor Ya sí que nos aparece El tuerto Debería de aparecernos Ay tío Este Este es Este es Obligar Este 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 Que bien Que bien Si si Ya está Ya lo tenemos por aquí Entonces Venga va Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Una batalla Contra estos Y le vamos a ganar El territorio Como son 1300 Nosotros tenemos 14000 Pero vamos a enviar A los soldados Lo Ostras Espérate Es que estoy jodido También de pasta Para meternos en una guerra Para meternos en una guerra Así tan pronto Bueno Pues venga Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar que pase el tiempo A ver si por si casualidad Lo matamos sin querer Que no creer Que no creer Porque con un 5% De probabilidades No creo que vayamos a hacer mucho Igualmente Ya esto ya está descubierto Igualmente Que también me faltaría dinero Porque ahora si yo quiero Es que no quiero No voy a gastar el dinero Si sale bien Que salga bien Con el 5% Tarea finalizada Convertir la fe Espérate A ver Estos planes Secretos Y patrones Son tan maléficos El corazón Se me hiela Cada vez que lo pienso No me parece nada bien ¿Y qué? Pierde progreso Odín Perdóname ¿Qué he hecho? ¿No? Termina la conjura No, que va tío No Conjura Gana Concentrándose menos No Pierde progreso Porque soy confiado Esto es Esto es lo que Hay que hacer Efectivamente Pierde un poquillo de progreso Pues bueno No pasa nada Ostras, mira Católico por aquí Tío Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Esto yo sé que de verdad Que no lo permito yo Una conjura A ver Una conjura en la corte Mi condesa Malfreida Vale Ya está Católicos no Aquí no, eh Aquí católicos Ni uno Este es mi lugar sagrado, eh Las carpas Pierde 195 Si no, lo tengo A ver Ay, tío Todo cortesano Bueno, pues ya está Los cortesanos se van a ir Un poquillo a tomar por culo Los cortesanos no son igual A los vasallos, ¿vale? Control bajo en dos condados ¿Y qué quieres que yo haga, tío? Si es que tan solo tengo un tío Para lo de A ver Una conjura en la corte Otra vez, tío Y no será otra vez Ah, no Mi invitada Mateja, tío Pues ya está Pues nada A ver Por favor Tengo ganas De que ya todo salga Vale Mi hija Patricia Ha dado la luz A una hija Oh, sí Esto sí que me interesa A ver Porque este era Este era uno de los herederos Del Bueno Que me tengo que cargar Al que estoy intentando cargarme Al hermano, ¿no? Es parte de la dinastía Blank Porque Porque básicamente Lo hicimos Matricial Bien Qué buena Patricia, tío Pues Pues se merece Se merece Un nombre Pues se va a llamar Patricia, tío Porque Si sale bien El asunto Si sale muy bien El asunto, tío Que puede salir Bastante bien Que Está poder Darlo todo, tío Bueno Poder Negociar una alianza ¿Con quién? ¿Por qué? Tampoco me interesa a mí Ahora mismo El alianza Muy bien Asesino Ha llegado la hora Mis agentes están preparados Uno Pagará Al asesino La misma noche Del acto Otro se encargará De que la muralla No esté vigilada Un tercero Dejará Un sutil rastro de velas Hasta la alcoba Del conde Todo está listo Venga Lo vamos a intentar Si sale bien Pues perfecto Ya está Que no creo que vaya a salir bien Como un 80% Ah Vale El conde Escapó Indegne El asesino Logró Entrar en el castillo Pero no logró No llegó a los aposentos Aunque Él fue Descubierto Y se dio la voz de alarma Logró escapar inmediatamente Y no se Ha vuelto a saber nada Desde entonces Ahora está en guardia Vale Comienza la conjura De asesinato Contra él Vale Y como vamos Mal verdad Porque es que está descubierto Bueno no pasa nada Nosotros vamos a declarar aquí Una batalla Vamos a declarar una guerra Conjura descubierta Vale Animal horrible tío Conder Harf Gana 18 de temor Pero porque Mi jefe de espía Y conspira contra mi cortesana Malfrida Que ya lo sé tío La dejes en paz Vale El cacicazo de Ah Por 110 Perfecto Me parece correcto Y ahora sí que sí Vamos a A llamar las tropas La vamos a llamar aquí Aquí Perfecto Reclutamos todas las tropas Ellos ya también Han llamado a los suyos Perfecto Basta con Mi dinastía Una hija Mi prima y amiga Vale Vale El del padre Que no Vamos a reclutar a todos Vale Ahora mismo Porque me interesa Que realmente salga El Nuestro vasallo Ponerle un ejército débil Y que vaya contra ellos Siga adelante Por favor Bien A ver Estos ya han terminado Entonces Dividimos No Dividimos En un nuevo ejército Y vemos aquí Si Entre los Kratos Joder Con Kratos Tío Aquí está el tío Más potente del mundo Aquí no está Aquí menos Aquí hay tres ejércitos Espérate Con Dimocli Este Este Vale Entonces Le vamos a dar Unos Unos ejércitos Dignos de Que van a ser Pues Venga va Ciento A ver Seiscientos Serían Setecientos Es que hay que tenerlo Muy igualado Hay que tener los ejércitos Muy igualados Es decir Que si son 1300 Pues ponemos nosotros 1200 1100 Lo suficiente Como para que perdamos Y que exista la posibilidad De que el conde Mocli Muera En la batalla Vale Entonces tenemos aquí Ahora mismo 800 900 1000 1000 1200 1200 1148 Venga Seleccionar Y nos vamos para acá Como dice Pues que eso Que perderemos Definitivamente Decisivamente Vale No pasa nada En lo que queremos A ver Eso si El ejército este Va a estar comandado Por Espérate Que me interesa muchísimo Me interesa muchísimo Ahí donde está Tío No me digas esto ¿Dónde está Mookie este? Ahí Pero si está en el propio ejército Tío Este Es que está liderando Dice que está Al mando de otro ejército Espérate Este 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 era El que yo quería mandar Vale Perfecto Entonces Tú te quedas aquí Y este es El que El que tiene que ir Aquí Idiota Imbécil Gilipollas Vale Y entonces Ah bueno No vamos tan Bien Dice que tenemos Mejor comandante militar Más rasgos de comandante militar Mayor calidad Mayor calidad Esto lo vamos a solucionar Ahora mismo Porque vamos a dividirlo En dos Mientras se mueve No Quédate aquí Lo dividimos Qué pollas Tío Esto no me está molando A mí nada Esto 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 me parece a mí Vamos a ver Si yo me entero Tú Te vas a la mierda Vale Tú te vas a la mierda Y este ejército El de los 1155 Tiene que estar Comandado Por el gachón Este Y es el que está Peor preparado Ahora sí Lo hemos hecho bien Ahora sí Vale Es que hemos elegido Pero claro Estaba comandando encima Otro ejército Que no estaba Cospira contra Malfrida Tío Se la quieren cargar Ya Hombre Se la quieren cargar Ya Que me está dando Ya cosa Pues chicos Vamos a ver si Dicha persona Nuestro conde Muki Muere En esta batalla Conjura descubierta Pero bueno Pues no No va a morir No va a morir Ni 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 herido Ni nada A ver Vosotros Atrasaros un poquillo más A ver El truco está En que tenemos que ganar Lo suficiente Entonces Vamos a darle A este Vamos a dividir En un nuevo ejército Le vamos a dar Seiscientos Cuatrocientos Venga Seleccionamos Lo mandamos aquí Vamos a llevarnos bien Con otro Personaje Otro vasallo Con este mismo Vale Mil novecientos Mil novecientos Mucho es Pero coño Otra vez igual No sé la verdad Tío pero ¿Por qué? Está comandando Otro ejército Pero si es este Pero bueno Vamos a ver Os unís Estáis comandados Por este Que son mil novecientos Vale ¿Y qué hago? Lo mando para acá Sí Está equilibrado Sí, 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 sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a ver Ahora 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 esta batalla Posiblemente Sí que vaya a durar Bastante más Tiene bastante Dice que él Tiene la defensa En taiga Edificios defensivos Claro Porque estamos atacando Y mayor calidad No me extraña No me extraña Vamos a ver La batalla Ha logrado herir A Al campeón Al campeón enemigo Vaya Porras A ver Joder Participación descubierta Tío Termina La conjura Vaya Tiene que haber Algún malentendido Mi vasallo ha descubierto Que yo estaba detrás De la conjura De la seccional Lo que no sabes Que sigo Que por qué crees Que te estoy mandando Aquí a la batalla Por amor al arte No Porque quiero que mueras Pues no ha muerto No ha muerto Ay por Dios Que triste Ay tío Yo estoy aquí En ruinas Estamos ya En ruinas Estamos en ruinas Estamos en deudas Uy Y se me ha ido Un canciller Porque 16 23 23 Cuidado Última batalla Si no No Pierdo estrés Pierde opinión sobre mí No A ver A ver Exige que se declare Hoy ha pasado por mi salón Toda una procesión De gente Algunos se quejan Del comportamiento De su honor Vale Esta breve murienta No se conforma Con menos Que una condena Al puste Del agravio Joder tío Entonces ¿Qué pasa? La condesa de Scania Tío Pero si la condesa de Scania No somos nosotros Espérate Bueno A ver Que no somos la condesa Vale El condado de Scania Vale Ahora Desterrada A tomar por culis Eh Vamos a ver Tú Disolver Ay tío De verdad Que angustia Tío Vale Teníamos A Patricia Que ha tenido Una hija Que era Patricia Y ahora Tiene otra Hija Que se llama Hala Pues Pues Hombre Haida No la vamos a volver A llamarle A la pobre tica Tío Eh Pues Patria Vamos a ir Vamos a ir Por patria Ahora Reducido Vale A ver Tú También Eh ¿Por qué no me dejas? Porque hay Ejercitos hostiles Cerca Vosotros 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 Para disolver Ahora mismo Vale Ya Ya está Suficiente Así vamos ganando Un poquillo De dinero No es todo Pero Por lo menos Algo Es algo Hombre Aquí ahora mismo A ver si hay algo Que me dé Contribución de la leva Más 20% Por vasallo Ojo Pues eso No está nada mal Eso sí que Con 15.000 Y pico Ya verás Bien Vamos a ver Cómo va esta batalla Eh Ha logrado matar A Harnes En el campo De batalla Tío Pero lo que me interesa Si es que matéis al mío Tío Al contra Lo ha herido Tío Lo ha herido Bien 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 No se puede hacer nada Tío No se puede hacer nada Tío Ha ganado el rasgo De herido Y ojalá que te muera Así te lo digo Vale Bien Bien Tío Tiene una penalización Salud mala Gravemente herido Bien Pues vamos a ver Si conseguimos Aparte de que eres Tuerto Tío Contribución Al confre De guerra Vale Agradezco Vuestra generosidad Oh tío Que bien Que me van a pagar O llevarme bien con ellos Puf No Me viene bien Que me deis Ahora un poquito de oro Muchas gracias Porque igualmente Ahora voy a ir ganando Herida Mi vasero herido Vale Si se le administrara El tratamiento No se puede hacer nada Es que no me interesa Herida Oh tío Que bien Gravemente Herida Infectada Ey Pero porque se va tan lejos Cobarde Oh Que bien Tío Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Salud muy mala Si lo que tiene que hacer Es morirse Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Y a ver si en el próximo capítulo Lo conseguimos rematar Vamos a verlo Chicos Hasta la próxima